En enero volvemos a abrir la temporada el día 2, ¿no es cierto? Abrimos también la Casa del Bicentenario, que retoma sus actividades con las puertas abiertas, con una atención de mañana y de tarde, de tarde-noche. Y comenzamos la temporada con los espectáculos a la gorra, en la Plaza José Hernández. Siempre va a haber tres propuestas, a las 20, a las 21 y a las 22, en este orden, títeres, circo, acro. Esto es una propuesta para toda la familia, es a la gorra, en la Plaza José Hernández. Hay días de conciertos, ¿no es cierto? Los jueves, por ejemplo, y los domingos, los domingos en la plaza, conciertos de los domingos, que tiene que ver con el primer concierto que va a haber en la plaza el día domingo, es un grupo de tres, digamos, son tres grupos que hacen música, ska, rock, sudaca, como grupo anfitrión, y después sigue Harling Dab, que viene de Buenos Aires, que es el grupo invitado. ¿Cuál es el primer domingo? El domingo 7. Y luego cierra Scala Muchita, como para que terminemos todos de alguna manera bailando. El jueves 4 comienza el primer Willkommen Concert, y estamos haciendo una propuesta en conjunto con turismo, que vamos a trabajar toda la temporada, los Willkommen que arrancan, digamos, turismo, y cerramos siempre con un concierto. Y este Willkommen Concert tiene una nueva modalidad, que va a ser itinerante. Comenzamos en la explanada, el jueves 4, y después va a ir itinerando por diferentes zonas céntricas, ¿no?, en la calle. Y, ¿qué más? Y después tenemos, desde Cultura también, tenemos varias propuestas, todos los lunes cine, los miércoles un ciclo de teatro, y después va a haber ajedrez, que entre acá hay la plaza, clases de tango abiertas, clases de pintura, un taller de mandalas. Las chicas, en principio, Mercedes Servo y Majo, entran a trabajar también en la colonia, junto con el área de deportes. Entonces insertamos de alguna manera el arte allí, ¿no es cierto?, con una actividad que tiene que ver con el muralismo, y si todo va bien, con circo social. Y, bueno, y ahí, digamos, la primera semana va a estar buena ya, digamos, fuerte, ¿no?, desde el 2 de enero en adelante, pero, bueno, en este primer ciclo de teatro viene Teatro Ciego, que es una propuesta muy divertida, muy buena, que la aconsejamos a todo el mundo. Ahora Majo va a ampliar la información, pero es donde vos entras en un espacio oscuro y te hacen, de alguna manera, agudizar todos los sentidos menos la vista, ¿sí? ¿Feria? ¿Hay una convocatoria? Y la feria, que tuvo, digamos, su impronta en la feria navideña, que estuvo buenísima, se transforma ahora en una feria de arte, ¿sí?, todos los domingos. Entonces, para ello se convoca a artistas plásticos, escultores, dibujantes, historietistas, estatuas vivientes también, ¿por qué no?, gente que acompañe desde el arte visual, fotógrafos, ¿sí? Entonces se transforma en una feria artística todos los domingos. Y el jueves, en el primer Willkommen, vamos a tener como concierto al Jazz Quartet de Córdoba, que es un cuarteto de jazz. En tanto, María José Bordón brindó detalles de la grilla teatral de los miércoles, que arranca con una propuesta particular, Teatro Ciego. Teatro Ciego, en realidad es un ciclo de teatro que se va a hacer todos los miércoles, en diferentes horarios, en enero y febrero. Teatro Ciego es la primer propuesta, por eso también estamos como difundiéndola. Bueno, ya dijo un poco Moni, esto de poder agudizar otros sentidos, que no es el de la vista, y es algo como innovador y nuevo, por eso invito a todo el mundo a que se acerque. La función de Teatro Ciego va a ser la primera, que es el miércoles 10 de enero, a las 20.30 y a las 22 horas. Las entradas van a estar en venta para todo el ciclo, acá en Casa Bicentenario, y también algunos grupos tienen links, que van a estar, digamos, difundidos en el flyer. Bueno, Teatro Ciego invita a eso, a entrar en un espacio totalmente oscuro, ya que te cuenten una historia teatral y musical, porque se cuenta una historia de los años 40, de amor, pero bueno, la gente va entrando como a esta nueva propuesta. ¿Aquí en la Casa Bicentenario? En Casa Bicentenario, sí, en la sala auditorio, así que bueno, después continúa el 17 con una propuesta de Tango y Clown, que se llama Jorge Armando, que viene desde Tanti, después tenemos el miércoles siguientes por ese frenesí, que es una obra que viene también en una producción de Buenos Aires, con Germán Krauss y Emilia Mázar, y el 31 cerramos con Danza Teatro, con una propuesta de Río Cuarto, que viene en Ewen Sokbe a traer también su propuesta, así que bueno, eso por enero, en febrero algunas cosas se repiten, pero bueno, ya se las contamos más adelante, así que bueno, invitarlos a eso, ciclo de teatro los miércoles aquí en el Bicentenario.